Y ya estamos con Mariuzzi y vamos a ver esos colores de atardecer, pero cuando los quieres llevar, esos colores que tanto te gustan, a tus ojitos y en un buen maquillaje y con técnica. Mariuzzi, bienvenida. Buenos días. Estamos muertos de risa porque doña Zari le escondió a Marcelo su celular. Sí vi, sí vi que estaban por ahí corriendo como locos. Se están persiguiendo por todo el día. O sea, uno quiere matar al otro, pero no sabe quién va a terminar mal, creo que. Bueno, sí, mira, hoy vamos a aprender la gama de tonos rosos con naranja. Oh, me gusta esto. Ya, que de repente tú dices naranja, lo asoces con pieles morenas o de pigmentación beige, pero no. También lo puedes usar a una mujer súper blanca como es el caso de mi modelo. Ya, que mira que un ojo ya está casi que maquillado, todavía no se ha terminado. Pero esto es a lo que yo me refiero, un degradé de tonos, cierra por favor, un degradé de tonos naranjas con tonos rosas. ¿Cómo hacemos eso? Mira. ¿Cómo lo logró? Ya, yo aquí lo que ya hice en el arco de la ceja fue aplicar un iluminador blanco. Ok. ¿Verdad? Que no tenga mucho brillo porque las otras sombras la textura sí ya es brillosa. Entonces, no quiero como exagerarlo mucho, ¿ya? Entonces, para marcar, para marcar el color voy a utilizar una brocha que sea de cerdas súper anchas. Ya. Para que me abarque y me difumine mejor el color. O sea, como para terminar todo el ojo con un tono medio o base. Exacto, exacto. Mira, entonces yo lo voy haciendo en forma circular. No lo cierro, sino que lo voy llevando en forma circular hacia el centro. Hacia el centro y luego hacia el lagrimal. Todo circular hasta el lagrimal. ¿Ya? No importa, no importa que de repente tú dices, no, el lagrimal no lo quiero tocar porque es mucho como color y se va a ver como raro. Pero no, mira, más bien tú vas haciéndolo redondito y lo vas llevando, lo tapas, esta zona de aquí lo tapas y lo llevas hacia el lagrimal. ¿Ya? Lo difumina súper bien. Esta brocha es chévere porque te ayuda a como esparcir todo el color. ¿Ya? Estos colores que son, bueno, porque aquí estás usando un color que es un poco más bajo, que tal vez no da tanto miedo a utilizar. Pero cuando hablamos de esa gama de colores de naranja o terracotas o que son ya rosados más intensos también, siempre como que les dan un poco, como que uno retrocede unos cuantos centímetros y dice, no estoy tan seguro de poder utilizar todo este color en un solo ojo. Exacto. Pero mira, tú tienes que saber primero diferenciar tu tono de piel, tu pigmentación de piel. Y qué tipos de colores tú puedes utilizar y te van a sentar mejor en tu ojo. Ya, por ejemplo, ella es una mujer de piel blanca. Ya, y yo obviamente le voy a hacer el protagonista al rosa, pero al naranja lo voy a difuminar y lo voy a confundir muy bien porque sabemos que el naranja es como más para tonalidades cálidas. Ok, o sea que digamos que se utilizan ambos y en varias intensidades, pero uno debe bajar el tono más que el otro. Correcto, mira, aquí en la puntita, en la cuenca de mi ojo yo apliqué un tono naranja y en la puntita de mi ojo estoy utilizando otro tono entre rosa y naranja. Mira, que es este. Ajá. Ya te das cuenta que es como un tono coral, pero es un tono entre rosa y naranja. Ya, lo estoy aplicando en la puntita de mi ojo, lo llevo en difuminado y en el centro de mi ojo con una brochita tal vez un poquito más plana para que, y que no sea tan gordita, ¿verdad? Para que abarque mejor. ¿Qué pasa? Si ya es muy gordita, de repente se te va a hacer como muy, se te va a salir, va a ser muy polvoso. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es, con una brocha plana, no tan gordita, solamente en esta, en la bolita como del parpado móvil, ¿verdad? Yo voy a aplicar el rosa y lo voy a llevar hacia arriba. Y este tipo de maquillaje lo puedes utilizar con cualquier tipo de delineado. Mira, sí, pero ¿cuál es el chiste ahora de este maquillaje? Que el protagonista, ¿verdad? Sean los colores que estoy mencionando. Entonces yo el delineado, yo lo voy a aplicar, pero lo voy a hacer muy, muy disimulado. Mira, estoy poniendo una tonalidad blanca, ¿ya? Una tonalidad blanca, lo difumino súper bien. La risa cuando Maribel viene por aquí. Maribel es conocida, es el personaje del momento. Ella es tan linda. Ya, y voy a aplicar, como te decía hace un ratito, el delineador que yo voy a utilizarlo en gel, pero debajo de mi ojo, en la línea de agua de mi ojo, voy a marcarlo con un tono café, ¿ya? Mira, aquí yo les sugiero que trabajen con una tonalidad, con un lápiz café que sea contra agua. O sea, que no sea cremoso porque si no se va a juntar con la línea de abajo y como que se ve raro. Raro, raro. Exacto. Todo el extraño. Así es, Vanessa, no he terminado. Ya, mira, voy a marcar el delineado, lo voy a hacer, no lo voy a hacer como muy preciso, yo lo voy a marcar y luego esto aquí lo voy a difuminar. No lo quiero hacer tan preciso. Y además vas a aplicar una pestaña, que es lo ideal para también que se vea lindo este tipo de maquillaje. Exacto, mira, para que este maquillaje luzca y se vea como súper bonito y lo puedas utilizar y lees todo el protagonismo más que todo. Yo te sugiero que no apliques tanto delineador y más bien enfócate en los colores y en las pestañas. Para que tenga así como que sea la pieza principal. Marius, mientras tú terminas de maquillarla, vamos a ir con Farándula en la Mira, con nuestra invitada del día de hoy. Y después regresamos para que usted vea como queda este look de los colores de atardecer, entre los rosos y los naranjas, para que usted pueda ver este maquillaje. Así es. Chicas, locas. Gracias, Gaby, pero bueno, ahora sí, Marius, ya está el maquillaje y esos tonos. Así es. Muy bonito. Así es. ¿Qué tonos recomendarías que deberían utilizar? Mira, Marius, como lo dije cuando empecé el maquillaje, para pieles blancas es súper, súper chévere utilizar la gama, utilizar más la gama de rosas. Por ejemplo, yo en el párpado, cierra por favor, en el párpado móvil utilicé en el centro un rosa más encendido. Mira que no se ve la marcación de los colores, sino que se ve como un marmoleado, ¿verdad? Que eso es lo que queremos llegar y en las puntas solamente apliqué un tono cafecito, pero bien bajito ya, o sea, casi nada. Y lo chévere, ahora por favor, lo chévere de este maquillaje es que lo puedes iluminar mucho, el rostro en tonalidades rosas. Para que se vea como, ese sea el protagonista. Y mira que abajo, el delineado no tiene nada de negro ni café, solamente mucho rubor y sombras naranjas y rosas. Me gusta, muchísimas gracias Marius, me encantaba hacer maquillaje, practíquelo en casa, en la práctica sea el maestro. Estás maquillada así también. Sí, sin querer. Bueno, bueno, nos vemos con Marisa, la que tiene una recomendación.